Hola amigos y bienvenidos un día más a Tarifa Fanworks. Pues vamos con el problema de la elección de las botavaras, las medidas y otro tema que no me tenéis muchas veces en cuenta, que para eso estamos, para resolver dudas. Y es que normalmente cuando elegís o tenéis en cuenta vuestra botavara o vais a comprar una botavara o tenéis en cuenta la botavara que tenéis, las medidas de vela, etc, etc, solo me tenéis, muchos de vosotros, en cuenta el largo. Tenéis en cuenta que os da el largo, lleváis la botavara al límite y decís ¡Ostras, Antonio! ¡Me vale! Y yo digo ¡Eh! Pararos un segundo porque no estáis teniendo en cuenta uno de los parámetros que son súper importantes que voy a explicar a continuación. Fijaros que aquí tengo una representación de botavaras, botavara pequeña, que son las medidas bastante estandarizadas en todas las marcas y ahora profundizaremos un poco más. Fijaros que el tamaño de 140, 190, la de 160, 220, 180, 240 y podríamos seguir con tamaños más grandes. Pero fijaros, a simple vista se ve que la pequeña tiene una profundidad, la mediana tiene otra y la grande tiene otra mucho más. Cuanto más grande es la botavara, más profundidad, más arco vamos a tener. La pregunta o la reflexión es muy clara y muy simple. Cuanto vela más grande, el ancho de la botavara aumenta. ¿Por qué? Pues porque las velas más grandes tienen más profundidad. Cuanto más grande, más profundidad va a tener. Y este es el tema que no tenéis en cuenta muchísimas veces. Fijaros que os he puesto aquí una orientación de las profundidades estándares, a modo de curiosidad, donde las pequeñas de 140 se va a 38, 160 se va a 42, 180, 48 y va aumentando la profundidad de la botavara. Bueno, con esto la reflexión que me hacéis muchas veces es, Antonio, tengo mi botavara de 160 a 220 y tengo una vela que me está pidiendo 210. ¿Está bien? ¿Me vale? ¿Me sirve? Y digo, para, un segundo, porque, ¿qué tamaño tiene tu vela? Pues tiene 7 metros. O en cualquiera de las medidas nos vamos a los límites y al extremo. ¿Y qué nos va a pasar? Que nos vamos a dar cuenta que la vela va a estar chocando con el otro lado de la botavara. Eso es lo que no queremos. Por eso existe esto de las... Cada tamaño tiene una profundidad. Cada vela, cuanto más grande, más profundidad tiene la vela. Y lo tenemos que tener en cuenta. Fijaros que, además, otro dato que os he dicho anteriormente y quiero que tengamos siempre en cuenta, a mí no me gusta tener que sacar todo el codo de la botavara o irme en este modelo al final del todo, al límite, al extremo de la botavara, ya sea de aluminio, de carbono, híbrida, de lo que sea. No me gusta irme, pues esta que nos da 220, pues irme al 210, al 220. ¿Por qué no me gusta? Pues porque la botavara pierde prestaciones, pierde rigidez, pierde estructura y se hace un poquito más flexible y menos resistente. Por eso no me gusta ir al límite. Además, que si nos vamos al límite nos vamos a empezar a encontrar con tamaño de vela X que nos va a empezar a tocar por el otro lado. Y la vela no va a funcionar igual. También, ahora que tenemos estas botavaras aquí, fijaros que hay otro dato, que son los codos. Fijaros que tenemos codo de olas, para que sepáis, el tail de olas, que esta, el tamaño pequeño y la mediana, tienen de olas, que estos tienen una profundidad, que aquí os lo he puesto también, de 13,5. Pero si nos fijamos en las botavaras más grandes y en otras botavaras muy específicas, que ya empiezan a dominarlas con codos para reís, tienen una anchura de 19, precisamente para todo esto que estamos hablando. Velas más grandes necesitan más profundidad. Para ir más allá, incluso hay marcas que nosotros tenemos en nuestra tienda online, el caso de Patrick, está haciendo la misma botavara en distintas curvas para precisamente poder cubrir este parámetro que muchas veces no tenemos en cuenta. Todo esto se incrementa y más en cuenta hay que tenerlo aún cuando utilizamos velas con camber, dos cambers, tres, cuatro cambers, que aún más tienen más profundidad las velas y más en cuenta tenemos que tener esto. Fijaros que este es mi set completo de botavaras, el que yo utilizo, que me da desde 3,2 hasta 7, en mi caso, pero aquí puedo montar casi 8, creo recordar, que me daría, pero yo mi vela más grande es 7. Claro, y me diríais, otro Antonio, pero es que por tamaño podrías tener dos botavaras. No me cuadra y no me coincide, porque la profundidad que me da una, aunque me diera de largo, no me la da otra. Con lo cual, estoy obligado, todos aquellos que tenemos tanto rango de velas y de vientos y de tamaños de velas que queremos navegar, nos vemos obligados a utilizar, pues en mi caso, podría utilizar dos botavaras, pero estoy obligado a utilizar tres, precisamente, las velas grandes. Aquí me obliga a tener esta grandota. Este tema, que os ha pasado muchas veces, que no lo tenéis en cuenta y os lo tengo que avisar, y además esta semana nos ha pasado con varios clientes y también por eso me he animado a clarificar todo esto. Bueno, este es el asunto. De todos modos, ya sabéis que en YouTube, que ahora se está creando un chat muy interesante a modo de un foro donde está la información del vídeo, y luego en comentarios que me hacéis preguntas y respondemos, está habiendo una información muy interesante que os invito a que me escribáis siempre. Queda ahí, ya todos seguimos aprendiendo y es información muy válida de vuestras experiencias o dudas que se os quede después de este vídeo, nos las compartís ahí en los comentarios que veréis cómo respondemos. Bueno, no se me queda nada, básicamente es esto. Duda, nos llamáis también. Si necesitáis llamarnos a la tienda, nos llamáis, nos escribís WhatsApp, tenéis todas las vías de contacto. Pero esto, que lo tengáis en cuenta que así funciona el mundo de la botavara con respecto a velas y tamaños. Bueno, como siempre os digo, todos nuestros productos en tarifofanworks.com y próximamente os cuento más cosas. Chao amigos.